Ya, ahí te hiciste ya, ahora sí campeón de adrevera. Explícala por qué la gente de tu campeonato de Chocantino. Pues sí, o sea, imagínate tener así todas las apuestas en tu contra, o sea, era 90 a 10%, ¿sabes? Es más, si él decide no bajar de nuevo a las 145 libras, yo me convierto en campeón indiscutible. ¡Eres el niño Dios de la UFC, güey! Las artes marciales mixtas es un deporte que a lo mejor todavía nos faltas, cierto apoyo por parte de, no sé, dígase, gobierno. Alguna vez escuché que tengo fans confundidos. Ahorita que nadie nos la haga de pedo, güey, porque sí vale madres, ¿eh? Se toparía con su peor pesadilla, porque adivinen qué, los campeones mexicanos de la UFC. ¡El volante con esto que no lo hagas! ¡Huevo! ¿Qué traza? ¿Cómo están? ¡Señorón! Ya conocía al Pantera, al Brandon, pero me faltaba la Alexa, que también ya se agarra un chingadaso. ¡Ah, claro! ¡Claro! ¡Y me encanta agarrarme! ¡Ah, claro! No, ya va estrenando músculos. Sí, no, está fácil. Está más calilla que yo y somos de la edad. No, más calilla, sí. ¡Fácil! Yo estoy acostumbrado a juntarme con morras que se ponen nalgas, pero esta se pone músculos. ¡Claro! ¡La nueva moda, oye! ¡Que le ponga el puño para que veas qué tamaño lo tiene uno! ¡A ver! ¡A ver! ¡Oh, mames! Sí, ¿no? Sí. Sí pega, ¿no? Sí pega bien, ¿no? Para los que no están acostumbrados más que a jugar con las muñecas, explíquenos. ¿Ustedes de qué la giran? ¿Qué hacen en la vida? Comenzamos. Primero las damas. A ver, preséntate cómo se llama tu nombre y de qué la haces. Bueno, yo me llamo Alexa Grasso, tengo 29 años, soy de Guadalajara, atleta profesional de MMA. O sea, a mí, mi fuerte es el boxeo. A mí me encantan las peleas de pie. Ajá. Y bueno, pues ahorita también soy la actual campeona de las 125 libras. ¡Alexa Grasso! ¡Ay, el exusiva! Alexa dice que los que están en la luna nada más haciéndose pendejos que... ¿Cómo estás, Brandon? Señorón. Señorón. Al pinche Brandon ya lo conoce, ya es un viejo conocido del canal. ¿Cómo estás, Brandon Moreno? Güey, muy bien, güey. ¿Hace cuántos campeonatos que no te veía? Güey, ya hace algunos cuantos. ¡Qué chingón! La vez pasada, les he de confesar que el güey me subió a una pinche cachivache hoy. ¡Nos trae de lujo! Dije, no, ahora resulta que nada más ahí va y ya nos lo trae para aquí. ¡Perdóname! ¡Discúlpame! ¡Ahí está, para que no! ¡Pero no es por ti! ¡Es por el Pantera, el pinche! ¡Yahí también está paciente! ¡Huevo! 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 Porque la última vez que hicimos un video de la UFC, nada más existía un pinche campeón, que era el Brandon, ¿no? Y todavía fuiste a ganarte madrazos otra vez, porque ya te gustó el Figueiredo. ¡Huey! Ya estaba bien apto. ¡Me enamoraba! ¡Ya cámbiale de rival, cabrón! ¡No mames! ¡No quería más con ese vato! ¡Ya no lo quería ver, güey! ¿Cuántas peleas te echaste con ese güey? Nos aventamos cuatro al final, güey. Y la última pues ya en Brasil, güey. O sea, ya para culminar. ¡Ajá! Tuvimos la de Anaheim, que pierdo. ¡Valió madre! ¡Sí! Y ya después... ¿Por qué no fui yo? ¡Qué casualidad! Pues ahí no te motivaste. ¡Casualidad de la vida! ¡Namás no yo! ¡No mames! ¡Me faltaba mi amuleto de la buena suerte! ¡Sí! Hasta me dijo, oye, Brandon, ¿qué trae? ¿Qué trae? Le brillan los ojos de forma distinta. Y cuando te ves, sí, es así. Y te fuiste a ganar a Madroso a Brasil para ser el campeón de campeones. Simón. En su cantón. Pierdo la pelea de Anaheim. Después ahí tuviste el honor de que te invitara a ver mi pelea por el campeonato interino. Ganamos y pues sí, la de Brasil, que estuvo muy intensa, ¿no? Y ya ahí te hiciste ya, ahora sí campeón de Anaheim. Y discutido otra vez. Y discutido. No, no como esos campeonatos de este... De mentiritas. De mentiritas. De plástico. ¿Cómo estás, pinche? ¡Me estás! ¡Me estás! A ver, es que explítenle a la gente, ¿por qué hacen la acotación de campeón interino o este, o campeón, ¿cómo le llaman, interino? Interino, interino. Y campeón absoluto. ¿Cuál es la diferencia o por qué es uno y otro? Que aparte te entendí apenas. Ya entendí la brava de este culero. ¡No! 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 A ver, eres campeón. ¿Pero por qué se llama distinto tu campeonato al de este güey como lo tuvo en su momento? Ok, bueno, existe un campeón indiscutido. En este caso, ellos son campeones indiscutidos porque le ganaron al campeón indiscutido de la división. Ajá. Este campeón, este campeonato es interino porque el campeón de mi división estaba subiendo de categoría para pelear por el campeonato de las 155 libras. Ajá. Realmente estaba indispuesto, vamos a decir, estaba indispuesto y este es como para asegurar de que, es más, si él decide no bajar de nuevo a las 145 libras, yo me convierto en campeón indiscutido. Exactamente. O si decide no defender el título en contra de mea, yo me convierto en campeón indiscutido porque, pues de todos modos yo estaba adelante de la división. Digamos que ahorita hay dos campeones en tu división. Sí. Y lo más lógico sería que en algún momento se agarren a madrazo. Sí, nos demos de putazo, sí. ¿Cuándo va a ser eso? Pues está planeando, está en pláticas todavía, pero están planeando que para el 8 de julio. O le va a dar miedo. Ojalá que no le pida al vato. Si tienes ganas de agarrar tu madrazo con él. Sí, la verdad sí tengo ganas porque ya estuve pidiendo la pelea durante bastante tiempo y pues como campeón a veces tienes como un poco más de poder de decir, oh, peleó contigo o peleó contigo sí, contigo no, contigo sí. Y en este caso, como ya había pedido la pelea, él dijo, no, no quiero pelear con Jai, quiero pelear con el que le sigue atrás en el ranking. Ajá. Que en ese momento era el 4. Y pues me saltó. Ah, qué chingón. Pues me saltó. Sí, pues me saltó. Entonces yo acá estaba esperando la oportunidad. Ahora este es como lo que asegura, ¿no? El pelear con él. Entonces tú, Alexa, ¿le cantaste el tiro a la morra que era la campeona o cómo fue tú el pelo? Sí, pues también pasó como un caso así, ¿no? Había varias en la fila, a todas ya les había ganado. Y la que quedaba era yo, ¿no? Yo era la número 6. Y me tocó, me tocó la oportunidad y afortunadamente pudimos salir con la victoria. Le hiciste manita de puerco, recuerdo bien. No, no le... Carita, carita de puerco. Le hiciste carita, le exprimiste en la cara. Alexa, ni le digas ni nada, wey. Qué reto, wey. Qué reto que le digas algo, wey. ¡Ay, qué reto! ¿Qué reto me va a hacer? Alexa, ya lo tienes ahí. Hay de pegar a los niños de ahí. ¡Pégame! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Te voy a agarrar. Oye, ¿nunca te han dormido? ¿Eh? ¿Nunca te han dormido? Nunca te han hecho matalear. Así como Alexa se la quería llevar a la capita, así. ¡Claro! 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 Piense, ellos deciden quién siguieron. Entonces, pues sí. Yo era la única, así. Está allá, está allá, está allá. ¡Ah, Alexa! ¡Ah! ¡Y tómala! ¡Venga, Alexa! ¡Y tómala! ¿Pero te agarró como por reto? ¿O porque le dijo, ah, esta es la sexta, no hay pedo? ¡Y tómala! Es que las de arriba, todas ya les había ganado. O sea, a todas, literal, a toda la división se la había, o sea... Sí, porque le estaban con mucho mame, ¿no? ¡Ay, Alexa se va a agarrar contra esta, que es así! ¡Guau! Y fíjate, dro. Estuvo cabrón, ¿no? La verdad, sí. O sea, sí estuvo difícil, pero yo sabía, sabía que se podía. Tú eres la primera mujer en la UFC que es campeona. Sí. ¡No, mami! Sí, sí, sí. Poniendo el mal ejemplo, pinche Brandon, güey. No, no, ellos fueron el ejemplo, ellos fueron el ejemplo, porque imagínate. Gana Brandon en enero, y luego gana él en febrero. Pero me tocó a mí en febrero, dije, no, oye, qué vergüenza volver a México sin el tercer cinturón. O sea, era imposible que yo... No, no, dije, no. Oye, es que eso está muy cargado, güey. Porque la vez pasada que estuve en tu pelea, Brandon. Sí. Yo veía al Pantera, y yo sí lo veía, y tú me dirás, si te traduje bien. Pero yo te veía con unos pinches ojos así de, no mames, ¿yo cuándo, güey? Como como ansioso, güey. Sí, güey, güey. Ansioso de tú también querer tener esa oportunidad, y como lo estamos platicando, pues no es tan fácil como que nada más te formes y ya, sino se debe de juntar varias circunstancias. Sí te sentías... ¿Cómo te sentías? ¿Te sentías frustrado, motivado, ansioso al ver, por ejemplo, que Brandon ya había tenido la oportunidad de campeonato? ¿Tú todavía no? No, como que me dio, la primera vez que ganó el campeonato me dio mucha paz, fue lo que le dije ahorita. Me dio un chingo de paz, dije, qué bueno, o sea, finalmente ya vimos lo que hace un chingo de tiempo parecía como un sueño, ahora se ve como una realidad con el primer campeón, y eso es como motivación. Ajá. Es lumbre, ¿no? Es lumbre para mí porque digo, ok, ahora me toca a mí y tengo que ir a partir madres, como lo mismo que dice Alexa, ¿no? También, o sea, ya son dos campeonatos, como quiera que sea, este es de papel, si tú quieres. Ajá. Ajá. Imagínate que, qué vergüenza hay. Es que se empiezan a presionar entre ustedes para empujarse, ¿no? Claro, claro. Pero de buena manera, ¿no? O sea, y es lo que hablamos también, o sea, como que bajo presión, trabajamos mejor. Sí, eso sin duda. Y también ayuda que hayas, este, digamos que ha sido esa punta de lanza tú, Brandon, para que también la afición, los directivos, empiezan a creer en los mexicanos, ¿no? Güey, pues yo, yo creo que, pues cada quien tiene su camino, ¿no? A lo mejor, pues sí, la vida, Dios, el destino, como quieras llamarlo, pues me puso a mí primero. Ajá. Y qué chingón, y qué chingón, porque, o sea, si hubiera sido Jair primero, la verdad, yo me hubiera motivado también. Y esa parte competitiva de que, hey, pues yo también quiero ganar eso, yo también quiero el oro, y si Alexa hubiera sido la primera, pues hubiera sido lo mismo. Entonces, digo, la vida me puso en esa, en esa posición y... ¡Zan Brandos! Jair, esto... ¡Hey, lo decí esto! ¡Me queso! ¿Te ponen de cabeza ya? ¡No, pero es que de verdad! Pero no les pide y se bajen de, ¡ah, no! No, no, pero es que, o sea, de verdad, a lo mejor yo sé que ha de ser como, cómo te diré, como difícil de verlo así, pero te lo juro que para nosotros... Bueno, yo como atleta, o sea, sí motivo un chingo, o sea... Eres un santito, encéndale tu estampita de Sambrando que traes. ¡Cállate, güey! No, no. Te quería decir ya, güey. Eres el niño Dios de la UFC, güey. De la MMA... Pero si pasa eso Yo así por lo menos lo sé De repente se casan con los ingleses Se casan con los brasileños Como que le das mucha oportunidad A ciertas nacionalidades Yo decía no mames Si hay tantos mexicanos que por tradición Han sido campeones de deportes de contacto ¿Dónde chingados están los mexicanos? Como que Aquí, aquí, aquí Aquí estamos Es que es poco poquito Es un deporte relativamente En el país, güey Yo no sé realmente En otros deportes Yo puedo hablar En nuestro caso particular O sea, las artes marciales mixtas Es un deporte que a lo mejor Todavía nos faltas Cierto apoyo por parte de No sé, dígase, el gobierno Las grandes empresas No lo sé Yo siento que ya empezamos A hacer que esas empresas Como le decías al principio, güey De los medios Carambol convencionales Que no voltean a dar Tanto el deporte Y ahora lo hacen Ahora con Jair Ahora con Alexa Conmigo Siento que a lo mejor Yo estoy confiado En que el apoyo Va a empezar a crecer, ¿no? Es muy cagado también El concepto como tal Para los que no sepan De este pinche deporte Es MMA Artes marciales mixtas O sea Pueden agarrarse a madrazos Como mejor les pegue Su pinche gana Y como emponga Su estilo Cada quien Sí Y por ejemplo Este güey ya es futbolista, ¿no? Tú te agarraste a patadas, güey Yo no, güey Yo te agarraste Hasta Chile Lo agarraste como balón Al culero este Sí, cabrón No, me traje su costilla A la casa Yo siento que a veces Se ve más manchado O sea, hay veces Que están más parejos Unos encuentros que otros Contigo de repente Lo calaste No sé si Era ya tu estilo O dijiste A este güey le afectan las patadas ¿Cuál fue el punto? Como Julio César Chávez, ¿no? Acá que les ponía unos ganchotes Al hígado Pues he practicado mucho esa pierna Precisamente para que las patadas Entren al hígado Porque pues es un órgano Al final de cuentas Del cuerpo Que te merma, ¿no? Te va doblando poco a poco Te saca el aire Y si tu contrincante Pues no tiene los huevos En el momento, ¿verdad? De soportar Eso es que si vas a ver Y se te suporta 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 Oh, sí Y lo fuiste aflojando ahí A base de pichos putazos Como la patada Que tú le metiste Al otro culero Al francés Es que O sea, compañeros ¿No opinan que En MMA a veces Tiene la gente Los codos muy abiertos Esa área muy descubierta Siento que esa parte O sea, ya sea Los golpes Ya sea, las patadas O sea, el güey Está ahí, güey Y la neta Si el güey va viendo Yo siento que así pasó Siento que Jair Se vio dando cuenta Que el güey No estaba reaccionando De buena manera Al pateo Y pues ahí se agarró Pues madre Pues ese es el camino Pues le seguimos dando Sí, porque de repente O sea, como que es más lucidora El putazo en la jeta Sí Pero lo que te va doblando Es lo de abajo, ¿no? Sí Es igual Como no sale sangre Y si sabes No le hizo nada Pero eso es lo que te empieza a hacer Este A destruir por adentro, ¿no? Güey, pues vas tomando la energía O el cardiovascular Y luego los pinches cortes de peso También te chingan el hígado Y si, o sea Si lo aprovechas dentro de la pelea Puedes ir acabando el combate En el caso de Alexa Aplicó acá Este Un pinche ganchito ahorcador Ah, claro Que te la avivaste Porque precisamente Esta morra Te quería agarrar a patadas, ¿no? Sí Es muy buena con el pateo Pero fíjate que esta vez No estaba pateando tanto, ¿eh? O sea, una vez que Empecé a conectarla con las manos Dijo Ok, mejor me la llevo al piso Ajá Y sí, o sea A ver, pero sí Sea sincera O sea, ¿sí viste como que Hizo el movimiento De que así iba a voltear? ¿O coincidió que en ese momento Diste el paso Y la pudiste agarrar a la espalda? No, no Yo la verdad es que Estudio muy bien a mis oponentes A todas Y de hecho Alexa, la estudiosa Alexa, la estudiosa Yo soy la más ñola de aquí No, 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 no 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 No, yo la verdad es que Lo intenté hacer al principio de la pelea Porque siempre gira con codos O con patadas Nada más que los primeros Pues sí me pegó El codo sí me movió La otra patada Pues casi me toca Entonces Lo estuve calando Y hasta que encontré bien la distancia Dije Aquí vas a girar Te voy a agarrar Sí, sí, sí Eso me pasó así Del hígado también La patada Pero yo sabía Sabía que ese era el momento Para poder ganar la pelea Oye, yo tengo que chicarle a tu madre Que ganaste No estás hablando con un dios Soy lo máximo Como que yo siento Que en el momento Que le agarras la espalda a alguien No sé si depende Del momento de la pelea Pero una vez que alguien Agarra la espalda Ya estás casi casi Sentenciando tu muerte O teniendo tu triunfo ¿Cierto? O es nada más como percepción Sí, eso depende Ella también me tomó la espalda Pero dije No, no, no Yo aquí me tengo que salir Y me salí súper rápido Porque luché para salir Me quedé Ella tiene la mitad Más o menos Es que depende A qué hora la hayas agarrado No es lo mismo No es lo mismo Agarrar a alguien Al principio del round Que ya cuando va a acabar ¿No? Es lo mismo O sea, una vez Se me finalizaron En el primer round O sea Sí Es depende Es tan corto Y tan largo El momento que estás viviendo Y a veces se vive En cámara lenta A veces en cámara rápida La verdad es que es Ay, no sé Y en este tipo de peleas Que también está muy cabrón Siento la picha Tensión Porque sí Un putazo Cambia todo Es la diferencia Cambia todo Puedes estar Haberle metido Diez madrazos Pero si te conecta Uno chingón Le da la vuelta ¿No? Claro que sí Yo creo que más En este nivel Donde cada error Cuenta mucho Cada detalle Cuenta mucho Como Alexa Que sabes que yo Me preparé O sea Tenga tú Lo físico La preparación técnica O sea Estuve viendo peleas Estuve estudiando Los movimientos De mi oponente Para que en el momento Por ahí aprovechar Un momento Yo sabía que iba a ser Porque es algo repetitivo Es un patrón De su técnica No sé Eso está muy chingón Es algo que a lo mejor La gente no aprecia Al momento del combate Además de que sí O sea A veces los momentos Pasan en cámara lenta Para ti Pero en ese momento O sea Son decisiones También a la vez Rápidas Y también puedes tú Empezar Tú que eres la estudiosa Del grupo Blofear ¿No? Blofear Que vas a salir jugando O peleando De una manera Y te la cambias ¿No? A huevo Le volteo la tortilla Como si fuera ajedrez A ver En este round Eso Creo que Eso lo haces tú A veces Este voy con patadas Y este voy a agarrarlo Este voy con boxeo ¿No? ¿Le vas mareando? Pues sí O sea Es parte de la estrategia O sea Vas guiando Obviamente Tienes que estar preparado Por si algo Dentro del combate Te cambia el plan de juego O sea Ya bien decía Por ejemplo Mike Tyson Que O sea Todos tienen un plan de juego Hasta que te meten Un trancazo en la cara Entonces Tienes que estar preparado Para ese tipo de cosas Y es cuando Pues le varías O sea ¿Sabes que A lo mejor no me están funcionando Mis patadas Pues ahora Voy a tratar de golpear Un poquito más No sé Ahora voy a tratar De llevar la pelada a la una No sé Hay muchas cosas El apoyo que vi Que tuviste Pantera Estuvo chico ¿No? Como que había mucha banda Ahí Digamos que ganaste En un ambiente Chido Que pudiste disfrutar Del triunfo Porque además Ya lo tenías deseando Desde hace un rato ¿Cierto o no cierto? Sí Nada 100% cierto La verdad A pesar de que Mi última pelea Fue en Australia Estaba súper lejos Y Pues Los únicos personas Que estuvieron cercanos A mí Pues fue mi familia Obviamente Parte del equipo UFC Que ya considero Como parte de mi familia Amigos también Pero el público australiano Se portó Excelente O sea Se portó excelente Me sentí como en casa Y Pues bueno Si te gritaba de algo Ni les entendías Estuvo tan chido Como Como en Brasil ¿No? Así ¿Y sabes qué? Súper buen pedo No güey Alguna vez Escuché que Tengo fans confundidos No tienes haters Tienes fans confundidos Todos me gritaban Que me amaban Que me querían Que me iban a pichar Una coca Después de que Se acababa el tiro Nah güey Fue una experiencia ¿No te sentiste así Como en pelea de cárcel Así de que Iba la madre En un punto En un punto Güey Es que En un punto Estaba en el octavo Porque pues yo Como era el retador En ese entonces Soy el primero En salir Entonces yo tengo que esperar Que el güey Entra al octavo Güey La raza bien prendida Eh te vas a Uh vamos eh Te vas a morir Te vas a morir Y si hijos de la chingada Van a ver Y luego Gracias gracias Güey le meto el pinche ganchazo Güey Le meto el pinche ganchazo Y la gente piensa que le pica un loco Pero están locos Yo le doy Un golpe libre Miren putada Y luego la pinche Y el agua de El agua de riñón Y además pusieron la repetición Güey Yo no sé güey Cayó agua Cayó líquido Güey Yo no sé si usted Como en el fondo Yo no sé si eso esté permitido Pero Pero pasaron la repetición Donde se ve que tú le das Y ese güey como que le hace Que le picaste el ojo Lo pasaron en la arena Y eso fue lo que le prendió a la gente Yo no sé si eso suceda No pues si sudieron Si se dio No pero siempre pasa Que ponen la repetición Ponen la repetición De la finalización siempre En cámara lenta y todo el rollo Y te digo si O sea conecto con la izquierda Y luego Ese sí fue mi error Pero voy con la mano estirada Así que completamente legal Y ahí es cuando el güey se queja Y conectaste no la otra La primera fue la que La primera fue la que conectó Que le rompió el orbital Y en la parte de la nariz Y ya el otro fue Sí güey Dije Ah cabrón Ya estoy agarrando cuerpo Dije Ya estoy agarrando poder Ya lo hice pegado No sé si viste que salió como Este Cagándote de risa güey Te pusiste O sea Era risa nerviosa O un mecanismo de defensa Yo estaba bien contento Yo estaba bien feliz Aparte Yo se lo explicaba A la prensa gringa Porque esos güey Pues es como que No puede ser Que falta de respeto Pero güey pues la neta Uno como me extra ¿Viste de ella reído? No, 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 no De que la gente me va a reír Ah sí El público Entonces Estás acostumbrado a ver a los mexas Que aquí me avientan de todo Ojo No digo que esté bien No digo que esté bien Pero o sea Sí lo he visto antes Entonces no es como que Me sorprendió algo No es como que te asuste Sí, no me asusta Aparte pues sí Uno ya ganó Me vale madre Sí, me vale madre Yo no fui todo contento A huevo ¿A ti cómo te fue con la gente Alexa? Ay a mí súper Bueno Porque la favorita era ella Fíjate que al principio O sea ya cuando vi la repetición En el video Todo estaba como A la verga ¿Qué pasó aquí? Pero primero fue como Y le ganó Sí, sí, pero ya después Eso no estaba en el guion Luego ya como que se emocionaron Ajá Y entonces Chimpe Sí Dinero Sí No hay todo eso A huevo Cuando estabas ahí ¿Qué sentías? O sea decías No mames Ya la tengo Sí Cuando llegué a la espalda Yo dije ya O te sorprendiste Que se haya rendido No, sabía que faltaba Un poquito momento Y dije Ay aquí O sea es aquí o nunca Y apreté yo Apreté yo Apreté yo Apreté yo Apreté yo Apreté yo Hasta que el referí Nos citó Y dije Ay sí Claro Porque pues sí O sea imagínate Tener así Todas las apuestas En tu contra O sea era 90 a 10% ¿Sí sabes? Y para mí O sea si ganaste buena lana Pues no Yo no Yo no puedo No Es que no nos dejan No nos dejan apostar A nosotros No No nos dejan Pero Pero Tengo muchos conocidos Amigos Que sí Oye Ganaron muchísimo dinero Entonces eso Ah eso está Súper 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 7, 6 mil creo 6 o 7 mil Ah Si me está Los cosas Yo no tenía 16 Los momiazos Era por En unas casas Era más 600 Y en otras Era más 700 Ve todo lo que implica Una pelea Güey La gente Dice güey Confío Milana en ti O sea una pendejada También Porque Porque es una apuesta Pero estás confiando En que un güey Lo haga bien Y que el otro Va a valer madre Te dan por muerto Te dan por muerto Nunca les he tocado De que por ejemplo A mí sí me tocó Pero quiero hablar de ustedes Que hayan perdido un tiro Y que algún fan O alguien ahí Te cague el palo Porque Sí Que te digan Me hiciste perder dinero Perdí mucho dinero Sí claro Perdí por tu culpa Güey Es mi cabeza Es como que güey ¿Qué quieres que te diga? No sé qué responderte ¿Qué te dijeron en Chihuahua? Ni he llegado todavía ¿Dónde nacen en Chihuahua? Ni he llegado Es que son unos pinches gitanos Ustedes Está cabrón Está cabrón No Pandela peleó Y se fue Dijo No yo me voy A otro Otro continente Es que yo lo vi Yo lo vi ahora Que fui a Dallas Como los que no les toca pelear Porque son varios O un chingo Se convierte como uno En una familia Güey Ahí con unos pinches gitanos Que se van apoyando Ya sea a la hora De estar entrenando A la hora De estar apoyando O sea Todos pasan mucho tiempo juntos ¿No? Sí Más que con sus propias familias A veces A veces Sí Con tu equipo Sí Yo Tengo un círculo Bien pequeño Güey Tengo a Alex Conoció a A Macio A Marcelo Esos güeyes Un güey chingón Un güey del curno Esos pinches Pantilleros Y la verdad Sí La verdad Los veo más que A mi propia familia A veces Y pues sí Tienes un círculo pequeño Yo por ejemplo Ahorita que menciona Pantera Que no O sea Ni ha llegado a su casa Por ejemplo Está chido el contraste Porque a Pantera Le encanta viajar Y uno se puede dar cuenta Le gusta conocer lugares Y así Y yo por ejemplo O sea Yo soy bien pinche sedentario Así Yo quiero estar en mi casita En un punto ahí Sí Entonces Entonces cambia Un poquito la cosa Pero al final del día Pues sí Pero Estamos hablando De que los güeyes Con los que conviven Son también Muchas veces peleadores ¿No? Claro Que a veces Les toca ayudarte A entrenar Y otras veces Les toca subirse al rig Tu círculo ¿Cómo es Pantera? ¿Quiénes son tus compas de ahí? Bueno la neta Trato siempre de Tengo camaradas Dentro del deporte ¿Verdad? Pero siempre trato de ser Como muy específico En cuanto a quien selecciono Para mi siguiente campamento Porque pues No sé Por decir En este caso Que dice que entrena más Con Piccolo Y con Macio Ellos tienen un estilo De cuerpo Y un estilo de pelea Como muy definido Y se agarra a sus pendejos ¿No? Y se agarra a sus pendejos Claro Órale ¿Tú cómo le haces? Este no Yo siempre entro en el mismo gimnasio Y como tengo muchos compañeros Y muchas compañeras ¿Entrinas con mujeres o con hombres? Con los dos Ajá O sea Más con chavos Pero también con niñas Porque son diferentes los cuerpos Por ejemplo Las niñas son más flexibles Y los hombres no tanto Son más fuertes Pero ambos sirven Entonces siempre es buscar A los oponentes Que sean lo más parecidos Al oponente que te toca En cada pelea O sea me está diciendo Que te ha pegado un hombre Sí Claro Durísimo No pero sabes que Fíjate que Cuando aguantas golpes Alguien así Obviamente mucho más fuerte Pues ya cuando peleas con niñas Ya no es como que tan Tan fuerte ¿No? Sí debe haber una pinche diferencia Y ya que te agarran súper fuerte Los golpes Pues si ya Con alguien menos pesado Y menos fuerte Pues ya es como más digerible ¿No? Es un poquito más Es que es diferente El entrenamiento ¿No? Sí, sí Totalmente A veces tiene que cuidarte Un poquito más Pues si me imaginas Pues si te pierdas Y una pierda En cada sesión Te revienta ¿Y qué haces? ¿No? ¿Qué están pensando Antes de agarrar Esa madera Tú Alexa O sea ¿Estás concentrada En repasar la pelea La estrategia O te relajas Y te desconectas Pensando otra cosa? No, yo sí voy así Pensando en las combinaciones Que quiero conectar Claro, claro, claro Yo voy ya Ya recto Oper gancho Gancho recto Oper recto Gancho recto Pero eres feliz Tú Brandon Te subes emputado Contento Concentrado Güey Yo tengo ciertas etapas Pasé del Brandon Que trataba de subirse contento Pasé del Brandon Al que se trataba De subir emputado Y ahora creo que ya va El Brandon que le vale madre Güey ¿Sabes qué? Nada más vamos a esperarnos El tiro Y la neta Yo creo que este último tiro Que me subí así Fue de los mejores Que he tenido en mi vida Toda mi carrera profesional ¿Te subiste más relajado esta vez? Me subí Ah, güey ¿Como fluyendo? Como fluyendo Como relax Nada más Escuchaba como la raza Me rayaba la madre Dije Es todo perro ¿Qué quieres? Que se me pegue de eso Es que estoy muy cabrón Nos van a detener a la policía ¿Qué pasó, pentejado? A huevo Güey, te van a dejar la ventana Ustedes salieron bastante limpios De sus últimas peleas De cada una de las suyas Porque hay unos güeyes Que se Esperamos seguir así O sea que pueden perder el ojo Pueden, este Aquí tienes un putazo cabrón ¿No? ¿Ese es del UFC o? De UFC, sí ¿Qué te pasó? Ahí Un putazo ¿Sí? Pero te fracturaron el pómulo ¿Qué te dicen? No, no Pero fue muy Hay diferentes capas de piel Capas de piel Entonces a mí me cortaron Creo que hasta la más profunda Que se veía el hueso Fueron puntadas internas Y por fuera Fueron bien puntadas El excesivo del pantera Tiene piel de princesa Se le corta bien fácil Así que no ¿Tú cómo te subes? ¿Enputado? ¿Concentrado? ¿Enojado? ¿Motivado? ¿Qué tienes en la cabeza? Mira, como que los nervios Ya empiezan un poquito más Ya cuando vas a salir a caminar Por dentro del túnel ¿Sales en cinco minutos? Sí, cinco minutos Es el momento Es la caminada del túnel La caminada del túnel La caminada del túnel Híjole Es así Pero antes de eso Estoy tirado Me estoy durmiendo Estoy bien relajado Estoy bien tranquilo O sea, en realidad No estoy ni pensando en la pelea Porque hay güeyes que se pegan en la gente Y tú estás así Getón Sí, getón Pero ya cuando voy a salir Empieza el corrido de Shigo Y es el primer momento Como de Ah, la verga Me cargo de energía Bien machín Y otra vez como que me relajo Me motivo Veo a mi familia A mi gente que está ahí Y como que ya Me subo bien motivado Y listo O sea, yo literalmente me subo Siempre lo digo así Yo sé que suena exagerado Pero Me subo listo para morirme Ajá O para matar a la verga Claro Oye Alex Y hablando de las morras ¿Cómo van las morras? Porque yo veo las carteleras Y son 15 peleas de güeyes Contra una de mujeres O sea Están agarrando protagonismo Pero Como que Faltan más morras Normal Mira, yo creo que normal En todos los deportes Las mujeres siempre empezaron después ¿No? Pero la verdad es que va creciendo Súper bien el deporte En las peleas femeniles Y sí O sea, ya nos dan eventos estelares Coestelares Ahí vamos Ahí vamos ¿Y de tu familia ¿Te gusta ver cómo te agarras o no? No, no les gusta La verdad es que no les gusta Me dicen que ven O sea Como que escuchan Ahí Si voy bien o voy mal ¿Con quién estás más pegada tú? A tu familia Con mi mamá y mi papá Ajá O sea, con los dos La verdad A mi papá A mi papá A mi papá sí le gusta De hecho, ¿sabes que mi papá Fue el que me metió? O sea, no me metió Pero con él fue con quien yo conocí Por primera vez el deporte Y él feliz, encantado De que no Él siempre me dice Porque yo me acuerdo Que antes que me ponía nerviosa Y me dice No te vas a morir No te vas a morir No pasa nada Así aprende yo Ahí hay un referee Sí, sí, sí Ahí hay un referee Que va a cuidar tu integridad Dale, anímate Y yo Del suelo no pasas Entonces esas Esas palabras de mi papá La verdad es que O sea, sí es cierto O sea, sí es cierto La verdad no te va a pasar ¿Cuántos años tienes? 29 O sea, eres un millennial Y no eres de cristal ¿Cómo? No Por mis papás Y ya viste que tu jefe está ahí metido también mucho, ¿no? Sí, mi jefe y mi jefa Simón Toda mi familia en realidad ¿Va? Pero Simón Sí, les encanta la gente A ellos sí les gusta ver como te madras Sí, no Se ponen bien nerviosos la verdad Pero No, la neta Sí, pues sí es normal Es normal Es normal Pero La neta mi jefa como Como que tiene mucha fe Me tiene mucha fe Mucha fe como en Dios Y sabe que A pesar de cualquier cosa que pase Ya sabe que yo estoy preparado Y sabe que hago lo mejor posible Para llegar Bien chingado a la pelea Y que Pues a lo mejor Si tú eres muy pendejo Ah, pero soy bueno para pelear Entonces a lo mejor Tienes la seguridad De que bueno Mi hijo es bueno para pelear al menos Y ya Me sube Pero Lo que me estabas diciendo El otro día Que Brandon te la pela Y eso ¿Está bien o no? Eso era acá en privado Que bueno Me llame al comienzo No hay ningún panorama En el que los dos Se agarren a madrazos No Nada más chingues ¿Por qué no? Pregunto Porque este carón está enorme La tiene enorme Hay un Dios también La tienes amarrada La chingua Ey, portate bien Traigo de genencia Hace rato Estaba tratando un poco Lo de las divisiones Sí ¿Por qué? Explícale a la gente ¿Por qué no es probable O es prácticamente imposible Que los dos se agarren a madrazos? Mira, todavía Si él por ejemplo Estuvieran siendo 35 libras Así sería muy factible Porque no sé O sea Yo ahorita estoy pegando A 125 A lo mejor Me entra la cosquillita Defiendo mi cinturón Dos, tres veces Y vamos a ver A probar suerte En la cinturón ¿Cuántos kilos tienes? 145 Bueno, en kilos Son 57 kilos Yo peleo en 57 kilos Yo peleo en 66 O sea, casi 10 kilos más El asunto está Que no es como el boxeo O sea Ah, que es como 5 o 6 categorías O sea, son 20 libras de diferencia Ajá Sí, eso Entonces Aparte, pues es naturalmente ¿En cuánto caminas? Mira, ahorita subí de peso Pero la neta O sea, camino 150 Sí, ahorita lo me preguntan Porque ¿Pinches tacos de Miami? ¿Atrás de los pinches tacos? ¿Atrás de los pinches o después de los tacos? La tarta de tamal que se comió Ayer, estaba bien buena De la esquina del chilaquil Ah, pero Anuncio de la fría Anuncio de la fría No, porque estaban bien buenas Ah, bueno Pero sí, la neta no O sea, y La diferencia Pero está ahí en Canija Y para la gente que no sepa De los deportes de contacto ¿Por qué? Ahora sí diría alguien Porque si no lo vas a cargar ¿Cuál es la diferencia? Porque entre más peso Más pegada Bueno, aquí se lo cargas Aquí sí los puedes cargar, güey No, pero no es lo mismo Un putazo de un cabrón Que pesa 70 kilos A uno de 50 Es muy difícil No, imagínate Aunque estén entrenados Cállate, pentejo Aunque estén entrenados Siempre va a pegar más fuerte Y el otro, ¿no? El mato viene emocionado Mi pelo, chale, chale Mi idolo ¿Qué pasó? A unos pinches Guarros Pero estamos defendiendo Al perro No vayan a chocar, pendejos No te entendimos de madre Pero si no ¿Cuál es el objetivo ahora? Porque de repente Sucede eso, ¿no? Pones en tu mente Ser campeón Tengo que ser campeón Y de repente Ya eres campeón ¿Y luego? Que sigue La gente Espera más de ti Te pierdes motivación Porque puedes saber Que pierdas motivación O puede ser que Quieras más ¿Tú? ¿Qué pedo para ti? Este es como el primer piso O sea, yo digo que O sea, todo lo que pasamos No digo que se vaya a la basura Porque pues ha sido un chingo De jale ¿Verdad? Pero Como que de aquí Es donde empieza lo bueno Porque como dice Alexa Ahora es cuando todo el mundo Va a venir a querer cortarte la cabeza Porque pues tú eres el líder En la división Entonces ahora Todo el mundo quiere llegar A tu posición Quieren bajar de ahí Del pedestal en donde estás Y es donde tienes que poner Más verga Probablemente subir de categoría Como dice Brandon Que es otra de las cosas Que Ah, tú subías huevo Para subir Qué buena Eh, bendejo Yo también Yo también Pero no 45 35 ¿Tú también vas a subir, Brandon? O sea, en el futuro O sea, si me entras la cosquillita Después ya hay que defender Dos, tres O sea, la meta inmediata Es defender el cinturón Porque pues sí O sea, creo que Va Junto con la idea de Alexa O sea, lo difícil Es mantener O sea, hasta cierto punto Lo fácil es llegar Pero mantener el cinturón A tu lado ¿Cuántas veces es? No sé cómo plantear la pregunta ¿Legal o lo habitual Para defender el cinturón? ¿Cuántas veces? Hasta que yo aguante Hasta que lo más que se pueda ¿Dura la edad? Por ejemplo Lo que te dure la edad O sea, ya quiera sueno Para el deporte Nosotros vamos entrando A una edad donde ya Llegamos a un punto De madurez chida ¿No? Sí, sí Entonces pues creo que Vienen nuestros mejores años Mi meta en lo personal Es si todo sale bien Defender el cinturón Una o dos veces más Este año A veces no depende Tanto de ti Porque vienen las lesiones Los contratos En este nivel Todo el mundo quiere todo Entonces Pero bueno Esa es la meta para mí En cuanto a plazo Sí, también Defender el cinturón Y las más veces que se puedan ¿No? Porque tengo que entrar Todavía mil veces más Que antes Porque siendo la campeona Tengo que mantenerme Perfecta ¿Vas a subir en categoría? No, no Yo no Tengo una compañera 135 Y están enormes O sea, enormes No, gracias Entreno con ella Padrísimo Pero no Sí, ya dale Éxita No, no Están gigantes Las 135 No La cabrón Listo muchachos Pues bueno Denme sus redes sociales Y este Díganme donde la gente Lo sigue y todas las madres Me quieran anunciar Como en su venta De burritos De solta sombra Y del Hong Kong Ah, Hong Kong Eh, qué barbaro ¿Dónde te sigue la gente? Arroba Pantera UFC Arroba Pantera UFC Instagram Y ahí Pantera Rodríguez Facebook Y arroba Pantera UFC También en Twitter Señorita Grasso Yo igual Facebook, Instagram y Twitter Alexa Grasso Con la palomita azul Ah La original Brandon Bolsch Facebook Instagram Es arroba De Assassin Baby Eh TikTok es Arroba De Assassin Baby 93 Porque alguien me robó Mi nombre de alguna manera Twitter no tengo La neta considero Que es el excusado del mundo Así que yo Yo me alejo de ahí Pero ahí síganme Andamos en En descuento Con la venta De los burritos Y los tamales Eso chido Nos pedimos Con el grito de guerra Hasta vamos a rifar ahí para la banda Hay pinches guantes Son chidos Son los chidos Tienen todavía molde de Pantera De Brandon Todos los ruidos Que se puedan imaginar Que están aquí No mames Es un guantecito Parece de frío La neta sí está muy chiquito Si te da su madrazo Te duele hasta el alma Y luego si lo compras Para el de boxea Pues sí Más ligero El escorpión dice Que la da frío Contra el Ibai En la velada del año Más que otro Porque Aquí Ey Ibai Escúchame Ibai Ya me dijeron Mis compadres Que me van a entrenar Para la velada Para ir contra ti Yo sí lo entreno Perdón Nada me caes muy chido Pero si entreno Me da su opinión A ver si es cierto Me traza Fábio Fábio Fábio